comenzaremos con un nuevo video tutorial en el cual vamos a centrarnos ya en las interfaces gráficas sobre el desarrollo de aplicaciones en mac o x como se está visualizando aquí vamos a hablar sobre los storyboard hablaremos sobre las tablas sobre las cajas de texto casillas de verificación sliders entre ellos también vamos a hablar sobre la agregar elementos a una table y posteriormente también su posterior eliminación veremos los combo bots y como posteriormente llenarlos también estaremos viendo los controles tipo day en esta parte también usaremos nuevamente las cajas de texto aquí tenemos un ejemplo muy sencillo sobre los slider veremos los diálogos customizados por el usuario estaremos viendo también sobre la tab view controller veremos también aparte de los menús como podemos andar agregando los menús a nuestras ventanas también veremos sobre la toolbar en este caso de andar agregando menús en la parte superior y como se va a ver afectado en las otras vistas también vamos a andar abriendo sobre la parte de los navegadores web sobre la parte de los mapas reproducir un vídeo vamos a ser un ejemplo muy básico sobre la parte del login y como el traspaso de información de una u otra veremos los tipos de diálogos que actualmente existen y posteriormente cómo le podemos sacar una gran partida también estaremos viendo los split view controller entre otros componentes más adicionales entonces nuevamente esto es una introducción la cual después poco a poco nos estaremos enfocando en cada uno de estos controles que nos provee Xcode en su lenguaje Proyecti C para desarrollar aplicaciones Maco X